Una mañana tranquila es interrumpida por un pastel de cumpleaños para Don Cangrejo que entra solo al restaurante pero todo en realidad era una trampa de Plankton para robarse la fórmula secreta que hubiera logrado si no fuera por Bob Esponja que hace todo el esfuerzo posible para que su patrón continúe explotando Todo este quilombo hace a Bob preguntarse por qué Plankton los odia tanto y Don Cangrejo le cuenta que ambos fueron buenos amigos cuando eran más jóvenes una amistad que vio sus primeros problemas en la escuela porque a Plankton lo molestaban por pequeño y al crustáceo por pobre Menos mal que el viejo Jenkins me regaló este trapo Me faltó ahí En esa misma época Don Cangrejo se enamoró a primera vista del dinero una moneda que gastó para darle un regalo a su pequeño amigo según él Tengo su receta secreta Don Cangrejo, no sabe lo que tuve que hacer para recuperarla No, pero me lo imagino Don Cangrejo sigue con la historia porque en esa época había un lugar llamado a Pestiburger el único lugar para comer hamburguesas de la zona por lo que el dueño era rico y muy querido por todos los niños dos cosas por las que ambicionaban cada uno de nuestros panas respeto y dinero por ello deciden hacer sus propias hamburguesas así que se ponen a trabajar toda la noche hasta encontrar la fórmula perfecta y la suerte la sonríe porque su competencia directa a Pestiburger cierra por saludidad el problema es que su hamburguesa sabe a culo tus hamburguesas son aún peores que las de apestocito cuesta trabajo no vomitarlas ahora dame una hamburguesa, me muero de hambre este espectáculo despierta la maldad en Plankton porque disfruta del sufrimiento de las personas que sufren al comer esa basura mientras Don Cangrejo se preocupaba por satisfacer al cliente por ello prometió defender las recetas secretas con su vida para proteger a las personas ahí Plankton le cuenta su versión de la historia donde King se vuelve loco y Don Cangrejo por querer quitarle todo su dinero a un público cauto que no tiene opciones de otras hamburguesas causando una pelea que termina con ambos separados el asunto era que también esa era una mentira porque llega Karen que vio todo cuando ella era un sistema de seguridad ahí le muestra que no fue nadie a la inauguración de su local bueno, solamente el viejo Jenkins que pasaba por ahí y a quien le invitaron la primera hamburguesa ¡Sí! el viejo Jenkins noqueado por una hamburguesa ahí se pelearon por quien tiene la responsabilidad de noquear al viejo así que Plankton quiere llevarse la receta para arreglarla y al momento de salir azota la puerta dejando caer muchos ingredientes en la salsa que le dieron el toque especial que necesitaba así que a la mañana siguiente ambos van a ofrecer su producto y cuando prueban las hamburguesas del crustáceo quedan encantados haciendo que el negocio despegue inmediatamente ahí Plankton jura que le robará la receta comenzando una rebelde entre ambos que dura hasta el presente pero ambos desearían que dejara de existir tantos años tratando de robar tu fórmula y lo único que quería era robar tu amistad los rivales terminan expresando sus sentimientos en un abrazo pero Plankton no puede con su genio, con sus mañas porque roba la fórmula secreta una noche Bob leerá una historia de terror que lo hace temerle a la oscuridad por lo que no podrá dormir toda la noche perjudicando su rendimiento en el trabajo a la mañana siguiente ¿qué pasa ahora chico? cada vez que parpadeo solo veo oscuridad pues no lo hagas brillante idea Don Cangrejo entonces Don Cangrejo lo manda a trabajar pero Bob no puede dejar de tener miedo a la oscuridad así que el jefazo le aconseja comprar una lámpara para que no tenga miedo en la noche pero una no bastará porque irá encontrando puntos oscuros que lo aterran por lo que comprará la lámpara como un loco tienes razón Gary la oscuridad está dentro de mí todo este alboroto despierta a Patricio que va con su vecino que le contagie el miedo a la oscuridad porque la estrella trae su casa hasta aquí adentro lo que les da la idea de hacer una pillamada pero la felicidad les dura poco porque se dan cuenta que la oscuridad entra por el agujero que hizo Patricio y como no podía faltar Calamardo se verá afectado por todo este escándalo de pantalones cuadrados ¡Ay! ¡Me quemo! entonces Calamardo va a ver qué porongas está pasando ahí les cuentan el miedo que le tienen a la oscuridad lo que les llega a los tentáculos al molusco que les explica que todo está en su imaginación pero eso no es suficiente porque los panas comienzan a reunir más luces para sentirse seguros lo que termina ocasionando que por casualidad hagan la señal de Sirenoman que el empolvado héroe decide atender sin imaginar que se encontraría con Bob y Patricio ¡Qué contrariedad Bob Esponja! ¿Sabes cuánto nos cuesta movernos con esta edad? Y esas luces también atraen a la polilla un super enemigo de Sirenoman con quien tiene una rivalidad de más de 57 años y que el héroe de todos no puede enfrentar por lo que Bob se pone en acción y termina encerrando al villano dentro del faro pero eso no detiene a la polilla porque usa su fuerza para irse con todo y la piña de Bob De esa manera se van los héroes dejando solos a nuestros panas en medio de la oscuridad felizmente en ese momento amanece y Patricio decide ir hacia la luz mientras Bob al fin se queda dormido Un día normal la seguridad de Bob se verá afectada cuando llegue el cocinero que estaba antes que él y que ahora es multimillonario gracias a su talento para la cocina pero que ha querido pasear por el lugar donde todo comenzó recordando una época donde el crustáceo tenía clase Calamardo una melenaza y los tres la pasaban de reputísima madre Nosotros también nos divertimos mucho ¿verdad Calamardo? No Y no solo eso sino que sus 45 premios al empleado del mes no valen un carajo porque solo están ahí para proteger al verdadero empleado de toda la vida ahí Don Cangrejo le pide que haga una pequeña demostración de la sagacidad que tiene para preparar cangreburgers ¿Por qué es tan fantástica una cangreburger de Jim? Y después de ser llevado al Nirvana del sabor Bob se da cuenta que vale lo que un pedo de ese cocinero entonces el esponjo utiliza sus mejores métodos de persuasión para convencerlo que le enseña a ser tan bueno como él Eso es humillarse bien Lo haré Entonces comienzan las clases pero la esponja no logra ser lo suficientemente buena a los ojos de Jim por lo que Bob decide renunciar al crustáceo cascarudo una noticia que decide contarla con delicadeza Calamardo para que no lo destruya emocionalmente Yo soy el que se va ¿En serio? De esa manera el esponja escribe su carta de renuncia y va a despedirse de todas las cosas que lo acompañaron durante este tiempo Ahí Don Cagrejo lee la carta de renuncia de su empleado lo que inquieta al crustáceo porque se quedará sin cocinero y es que Bob ignoraba su más grande habilidad que para su jefe era más importante que ser bueno en la cocina Además Jim le dice que tiene cero intención de quitarle su trabajo porque sabe que aquí nunca pagarán decentemente por ello cuando trabajaba aquí animaba a Calamardo a abrir su propio restaurante a lo que se negaba el molusco porque pensaba que su presencia sería breve hasta volverse famoso ¿No quieres tener algo como respaldo? Sí También podría perder mi hermoso cabello algún día pero no voy a comprar una peluca Por la avaricia de Don Cangrejo es que el man se fue cosa que le vino muy bien porque pudo hacerse millonario en lugares donde sí valoran su trabajo de esa manera el salamero de Bob Esponja se queda contento a seguir siendo explotado por su patrón Buena suerte Bob Esponja Lo necesitarás El crustáceo cascarudo no es un agujero Claro que es un agujero pero es mío Una mañana vemos que una larga fila esperaba que Bob y Patricio termine de freír las hamburguesas lo que desespera Calamardo que va a apurarlos Calamardo se queja del dolor porque le rompieron la cara por lo que es llevado de emergencia al hospital y el doctor le dice que no sabrán cómo quedó su cara hasta dentro de dos semanas por lo que la esponja vuelve en ese tiempo para presenciar cómo le quitan las vendas a sus amigos pero esta no puede estar sin romperle los huevos al doctor ¿estás seguro de que el paciente tiene suficiente a mam sencera? no tengo idea de lo que es eso y después de mucho interrumpir por fin le quita la venda para develar que Calamardo ahora es guapo tanto que hace derretirse a la enfermera y roba miradas por donde camina desde ese momento el molusco disfruta la ventaja de ser bonito en esta sociedad porque recibe halagos admiración y respeto e incluso inspira a los simples mortales puedo volar mi zapato está desatado y ese zapato le caerá no 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 cae importa un pincho porque Calamardo firma autógrafos es transportado en limusina y escoltado por una muchedumbre que no se cansa de gritarle guapo toda la noche pero no todo lo que brille es oro porque poco a poco la cosa se irá complicando cuando los fanáticos comiencen a ponerse más intensos y robarle sus cosas para tener un poquito del bello espécimen simplemente tendrás que empezar a acostumbrarte oye guapo 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 vamos por él a Calamardo va con su vecino para pedirle que lo ayude a volver a ser el de antes sin tantas atenciones de desconocidos así que la esponja lo lleva al crustáceo cascarudo para romperle la cara nuevamente y para estar seguros esta vez ejerce más fuerza en sus golpes pero no resulta como querían cuando ya aparecía la vaina perdida el zapato que caía hace rato hace su entrada lo que impulsa a Bob a proteger a su amigo empujándolo contra un poste que lo recibe con toda la cara haciendo que vuelva a ser el calamardo de siempre lo que horroriza a un cangrejo porque perdería las ganancias que tenía pensada ganar con la belleza de su empleado puedo volver a hacerlo guapo lo veo se está volviendo guapo solo falta un esfuerzo solo un poco de energía física mientras el crustáceo estaba cerrado a plantón sin filtro en sus instalaciones para intentar robar la fórmula secreta una vez más que está haciendo de un cangrejo no me equivoqué era el mismo cangrejo que estaba paranoico con la idea que le roben la fórmula por lo que le encomendará a Bob seguir a plantón para ver que está tramando a esta misión se le suma a patricio ahí el cangrejo les da un mensaje con las instrucciones que deben seguir un mensaje que se autodestruirá eso dejará una marca la pareja va con arenita que le muestra toda su tecnología para hacer trabajos de detectives incluso un pantalón que lanza rayos por atrás pero la ardilla le dice que ni cagando se las dará porque son terribles pajeros así que el equipo se las roba para cumplir su misión de espiar a plantón en su día a día estamos justo detrás de él y no se da cuenta ¿quieren dejar de hacer tanto ruido? y lo terminan incendiando por accidente dos veces seguidas y nuestros panas se van de un psicólogo que ocasiona que pierdan a plantón por lo que debían usar el espía móvil Don Cangrejo llama a nuestros amigos para preguntarles novedades sobre la investigación así que los panitas se infiltran en el balde de bocado para saber que planeaba Plantón pero cuando él los encuentra piensa que se metieron a escondidas para comer sin que se entere Don Cangrejo y si bien los detectives quieren seguir en su rol el intestino de Patricio los traiciona entonces hacen todo un despelote y Plantón busca venganza contra su rival poniendo una música infernal que hace a los clientes salgan del restaurante mientras Don Cangrejo responde disparando a los clientes contra él y Patricio también es usado como proyectil que terminó destruyendo el Ceperis de Plantón que se estrella contra el crustáceo cascarudo haciendo todo mierda pero quedándose con la fórmula secreta el asunto es que ese no era Plantón sino Don Cangrejo y Don Cangrejo en realidad era Plantón porque ambos decidieron apostar que podrían cumplir la tarea del otro y no solo eso porque Patricio tampoco era Patricio y después de un tuki-tuki de sacarse los disfraces al final eran los mismos no había ningún cambio una mañana Don Cangrejo intenta motivar a sus empleados para incrementar sus ganancias así que les promete que el primero en memorizar los nombres de todos los clientes tendrá un premium el empleado que aprenda más nombres ganará esto un paraíso tropical justo el relajo que Calamardo necesitaba por lo que decidió aplicarse el problema era que Bob le llevaba mucha ventaja porque ya se sabía el nombre de la mayoría de comensales y por más que intente deshacerse de su compañero no podrá así que le pregunta su secreto y este le muestra un libro donde estaban todos los clientes anotados sin embargo el único que no estaba en los registros era un sujeto misterioso y que el jefe declara que será quien desempate la competencia mi nombre es Calamardo y ¿cuál es el suyo amigo? ¿qué te importa? Calamardo insiste pero recibe la misma respuesta el hombre que no quiere que le rompan los huevos así que nuestro pana toma medidas más extremas porque lo sigue hasta la calle donde le roba la billetera para leer su identificación lo que genera una persecución con la policía hasta que el bolusco se acorra al lado lo bueno que la lucha hasta que consigue su cometido ¿su nombre es? ¿señor ¿qué te importa? todo este quilombo le causará problemas porque lo sentencian a 10 años en la cárcel lo bueno que ganó el concurso y al final de su condena podrá disfrutar de su premio que en realidad no hubiera un crucero sino el folleto que estorbaba a un cangrejo en su escritorio y es que también había que ser bien imbécil para pensar que el crustáceo gastaría un centavo en un empleado una mañana que Bob hacia sus compras se encuentra que en una caja de cereal le daban un premio gratis pero cuando la compra ve que no hay ni gampi porque no leyó la letra pequeña y después de caer en la trampa de los pendejeretes hombres del marketing la esponja manda las cartas para luego esperar que le traigan su premio ahí llega patricio y juntos reciben el cartero pero este no trae el juguete de esa manera las horas pasan y el hambre apremia el asunto es que Bob no quería moverse por el miedo a que llegue el cartero y no lo encuentre así que su amigo lo abandona ahí y Bob permanece firme porque rechaza darle comida a Gary y jugar karate con arenita entonces nuestro amigo amarillo comenzará a perder la paciencia poco a poco por lo que trata mal a patricio que solo quería darle el pastel y regalo de su fiesta sorpresa que se perdió por estar aquí esperando ahí la estrella en su intento por buscar un tenedor para su amigo se termina comiendo el pastel pop se arrepiente de todo el tiempo que perdió esperando ese dichoso juguete y lo mal que se comportó con el resto de compañeros dos heridas que destrozan a pantalones cuadrados que está desconsolado y justo ahí llega el cartero solo necesito su firma déjelo en paz felizmente el cartero no se va y Bob lo recibe en automático hasta que se dan cuenta que por fin tiene el juguete el problema es que al primer toque de patricio este se rompe lo que termina descontrolando a Bob sigue caminando calamarsito no hagas contacto visual y como esos gritos no se detienen calamardo debe intervenir y le muestra que el juguete no estaba roto sino que se suponía que hacía esa cosa de los resortes una mañana Gary ve que su plato está vacío por lo que va a despertar a Bob que le trae una comida orgánica para caracoles que a Gary le chupa un huevazo porque prefiere comer el longo verde del suelo lo que no le permite pantalones cuadrados que se pone a limpiar esa cosa que no es fácil de eliminar patricio alerta a Bob de la cosa verde en su cabeza que lo pone nervioso a nuestro amigo porque no se quita con nada y encima pica como mierda y a pesar de tener esa infección nuestro amigo amarillo igual va a trabajar esparciendo esa mucosidad por la cocina y pronto más partes de su cuerpo se llenarían de hongos lo que intenta ocultar de los demás Bob pide ayuda a su amigo de años y calamardo alerta control de plagas inmediatamente que se llevan de la manera más hostil a la pequeña esponja ahí vemos que Bob es puesto en cuarentena en una esfera con la orden de no salir hasta que se cure lo que le chupa un huevo a patricio que ingrese y libere a su amigo que para su suerte no lo ha contagiado hasta ahora y lo pone en una burbuja para que pueda ir a trabajar por su parte para mala suerte calamardo se termina contagiando y el contagiando al resto de clientes que estaban en el crustáceo cascarudo que al enterarse se le quieren ir encima a los encargados del restaurante ahí don cangrejo niega por su mamita que ahí no haya higiene en su establecimiento lamento llegar tarde don cangrejo Bob Esponja se reporta nuevamente a su trabajo señor ya con esa prueba las personas deciden destruir el establecimiento y cangrejo pone el centro calamardo para que se desquiten con él y calamardo ni huevón que fuera le tira debo esponja no patricio ya habías pasado invicto porque la cosa que en todo ese quilombo aparece Gary que se come los hongos sobre don cangrejo dejándolo limpio lo mismo con calamardo una oportunidad que aprovecha don cangrejo para cobrar por quitarse los hongos incluso al mismo Bob que están usando su caracol y que nada hubiera pasado si lo dejaba comerse los hongos en lugar de esa comida orgánica gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Alexander Luz a Cristian Carrerno a El Hombre Diamantito a mi brother Keiko a Laura Jara a Luis Peves a Manuel Reyes a Mark Fer a Midas Random y a Victoria Sorugo que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau